Ahora sí, ahora sí. ¿Cómo se encuentran? Muy buenas noches. Tengan cada uno de ustedes. Les mando un cordial saludo aquí desde el sur del estado de Tamaulipas. Miren que el día de hoy vamos a platicar un poco sobre los cuerpos de aceleración y cómo estos elementos terminaron y mataron al chofer. Terminaron prácticamente acabando con todas las personas que nosotros definíamos que podíamos hacer con el vehículo lo que se nos viniera en gana. Hoy en día ya los cuerpos electrónicos de aceleración, como los conocemos, terminaron prácticamente diciendo hasta dónde puedo yo cumplir con ciertas especificaciones al momento de solicitar potencia o cuándo definitivamente ya tengo que eliminarlo. Es decir, ya no puedo hacer más. Cuando llega el cuerpo de aceleración electrónico, en este caso en Jet, en Volkswagen, por el 98, del 97, la generación del A3, todavía lo encontramos físicamente con un chirrión y con otro lado un conector que tenía el cuerpo eléctrico. Es decir, tenía las dos cualidades, tanto para funcionar tanto mecánicamente como funcionar eléctricamente, ¿verdad? Y con qué finalidad, pues era lógico. Si fallaba el motorcito eléctrico, podía yo estirarlo de una forma mecánica con el chirrión. Sin embargo, la evolución de estos sistemas permitió principalmente empezar a generar los controles adecuados al momento de solicitar potencia. Esto con qué finalidad? Con el objetivo de controlar las emisiones contaminantes. Eso es todo. Ese es el control. Y déjenme decirles algo. El cuerpo de aceleración, el obturador, es el único elemento que hoy en día los ingenieros no han podido resolver de cómo poder eliminarlo en un motor de combustible. Es decir, de gasolina. No pueden eliminarlo. Eso a final de cuentas resistencia. Saben ustedes perfectamente que esa obturación, mientras esté prácticamente cerrada, está tratando el motor de succionar aire. Al momento que abre, pues se desboca. Entonces, es un elemento resistivo que llega a generar precisamente, pues obviamente, problemas en la combustión. Pero bueno, cuando llega después 2004, 2005 y que ya empiezan a verse un poquito más presentes en diferentes vehículos, pues llegaron las principales broncas. Oye, que ya lo veía muy sucio y ya le metía el pañuelito, el típico spray, este tiene en spray y ya lo instalaba, encendía el vehículo y fíjuela, se quedaban acelerados, quedaban desacelerados, no funcionaban muy bien. Empezaban a patear las cajas de cambios, empezaban los problemas de inestabilidad, cosas por el estilo y cosas que a lo mejor y todavía hasta la fecha que me generan mucha controversia. Escuchar a muchos talleres mecánicos que no le meten mano a esos vehículos porque no tienen el equipo para programar y bueno, de hecho, es válido que tengan limitaciones hasta donde yo ya no quiero hacerlo, ¿verdad? Porque viene el siguiente problema. Seguramente alguien de ustedes se ha de haber metido una bronca con los Matisse, estos Pontiac. Esos vehículos, les lavas el cuerpo de aceleración y difícilmente hay equipos, difícilmente hay equipos que le hagan la adaptación a este tipo de cuerpos híbridos, que traen un chirrión, que traen una adaptación en ralentí, quedan inestables. Entonces, seguramente ya se han metido en una bronca de esas, ¿verdad? Que muchas de las ocasiones para poder solucionarlas necesitamos descargarle un firmware nuevo, un software y posthumamente generarle la adaptación, ¿verdad? Hay muchas de las ocasiones que no adapta con cualquier equipo. Lo hace con el Tech Tool, lo hace directamente con algunos otros sistemas, pero bueno, ya depende, ¿verdad? Vamos a leer aquí porque hay mucha actividad en el chat. Felipe Escarcega, ¿cómo estás, mi querido Felipe? Saludos hasta Chihuahua. Roberto Mendoza López, muy buenas noches. Gerardo Gámez, ¿cómo estás, brother? Raudel Jasso. Min Chiquilín se habla de... Raudel ha enviado 75 estrellas. ¡Ah, Raudel! Muchas gracias, Raudel, por esas 75 estrellas. De hecho, les comento, Raza, tenemos una laboral turista para estas próximas fechas decembrinas, que hay algo pequeño comercial. Muchas gracias, Raudel. Te voy a mandar ahí un obsequio, un obsequio por esta donación. Nuestra página ya está recibiendo donaciones. En este caso, todo lo que se vaya a recaudar en esta página, vamos a llevar, vamos a regalar sonrisas ahora en diciembre. Vamos a ofrecerle a los niños que en este caso no tienen acceso a una fiestecita, una posada, un pequeño festejo. Nosotros nos vamos a encargar de poder llevar a estos niños que nosotros ya tenemos identificados en la zona. Obviamente, esta actividad y eso se va a realizar con la ayuda de ustedes. Ayúdenme a compartir, por favor, para que lleguemos a más gente y obviamente podamos descubrir más gente, en este caso, que quiera donar a la plataforma con esta finalidad. Muchas gracias, Alberto Germen. Saludos, Carlos García, Julián Reyes, mi querido el lector. ¿Cuál es el chirrión, profe? El chirrión es el mecatito con el que jalamos, ¿verdad? Saludos, muchas gracias, muchas gracias. Ok, vean bien, cuando empezamos a meternos en estas broncas de estos nuevos vehículos con los cuerpos de aceleración, empezamos a tener un principal problema. Una vez que le di el limpieza y el mantenimiento, ¿qué sucede? ¿Qué pasa? ¿Qué va más allá una vez que hacemos esta limpieza? Pues bueno, viene la parte de la adaptación. Ojo, no es tanto programar el cuerpo de aceleración, porque ahí se genera algunos conflictos técnicos, aunque realmente estás haciéndole un aprendizaje, realmente le estás dando una adaptación. Y esa adaptación es darle entender al sistema cuáles son los valores actuales del cuerpo una vez que está limpio. Sabemos que las impurezas del obturador llega a generar problemáticas principalmente en algo que se llama los TPS. Los TPS generan, en este caso, la posición, detectan la posición actual del obturador e informan realmente al computador en qué momento o cómo se mantiene realmente el obturador abierto y en qué posición. Cuando está sucio, todas esas impurezas no dejan que el obturador regrese totalmente a su posición original, generando los problemas como altos consumo de combustible, tironeos y cosas por el estilo. Sin embargo, también una realidad es de que cuando se le da el servicio, el mantenimiento y quedan bien limpios, bien chineados, como decimos aquí en el norte. Pues ahora sí, tenemos que decirle al computador ahora en cuál medida o en qué valor va a empezar a funcionar a partir de este momento. Eso es generar la adaptación. Pero qué creen? Llega la bronca en cuándo llego a querer adaptar y no me adapta. O dos, tenemos el problema de que el equipo dice adaptación satisfactoria, pero el vehículo se queda acelerado. O muy desacelerado. Qué pasa con estas situaciones? Qué hago después de ello? Pues bien, tenemos el día de hoy. Les voy a compartir un caso que nosotros tuvimos hace unos días atrás en donde estuvimos trabajando con un Nissan Altima, con un problema precisamente de aceleración errónea en ralentí. Este vehículo ya se le había cambiado dos cuerpos de aceleración. Se le hizo la adaptación principalmente manual y con equipo y seguíamos teniendo problemas en la adaptación, en la marcha mínima. El vehículo arrancaba y arrancaba a cerca de mil doscientas, mil trescientas RPM. No bajaba de ahí. Desinstalabas el cuerpo, se checaban fugas, se revisaban valores. Todo estaba en perfecto estado, pero no generaba la adaptación a ralentí como es. Primer punto que nos llevamos en sorpresa. Cuando empezamos a ver en el escáner, aquí es donde entra un punto muy importante de cómo poder valorar las especificaciones o las condiciones óptimas para poder generar la adaptación. Todo vehículo necesita tener condiciones para la adaptación. ¿Y qué pasa cuando esas condiciones no están presentes? Vamos a ver la primera imagen. Déjenme buscarla por aquí para que podamos empezar a checar este tema. También así mismo les invito para la raza que está aquí en Tamaulipas. Vamos a estar en Expo Auto dos mil veintidós aquí en Tampico, Tamaulipas. En el Hotel Hudson, en punto de las dos de la tarde, vamos a tener una charla muy fregona ahí con los amigos de Expo Auto para que los que estén por ahí se acerquen, nos acompañen. Vamos a estar ahí dando una conferencia y vamos a tener también ahí un pequeño stand ahí donde vamos a ofrecer para ustedes. Entonces hay diferentes productos y servicios que tenemos ya listos para poder compartir. Ok, aquí les voy a poner principalmente la pantalla. Ya debo de estar, deben de estarla viendo en donde vamos a estar visualizando principalmente condiciones, condiciones que son necesarias para que se genere una adaptación en un cuerpo de aceleración. Vamos a ver, me está diciendo en este caso que para poder adaptar un cuerpo de aceleración necesitamos en este caso tener temperatura de operación. Vamos a ver, dice valor treinta y tres grados, estatus negativo. Quiere decir que en este caso el vehículo, mientras no llega a la temperatura de operación que normalmente son alrededor de noventa a cien grados centígrados, el estatus jamás va a cambiar a ok. Jamás, jamás. Entonces bajo esta condición y este término, jamás el vehículo te va a generar una adaptación. Y si lo vas a hacer de forma manual, te va a generar errores o no te va a adaptar, porque al hacerlo de forma manual, no tienes la manera de estar viendo las condiciones de la adaptación. Siguiente punto, nos dice sensor de velocidad del vehículo, tiene que estar detenido totalmente el vehículo. Ahí sí, si ustedes checan el estatus, dice ok. Ok, quiere decir que el sensor de velocidad del vehículo está detectando cero kilómetros por hora, dando como resultado que la condición es satisfactoria. Siguiente voltaje batería. Aquí viene un principal problema de las adaptaciones. Cuando llegamos a querer generar adaptaciones, no tomamos muchas de las veces las medidas precautorias como para poder nosotros determinar una programación de llave o posiblemente la adaptación de un cuerpo. O si, por ejemplo, o si, por ejemplo, o si, por ejemplo, vas a hacer una reprogramación de computador, un reflash y en este caso no llegas a tener una estabilización de voltaje, vamos a tener serios problemas. Y en este caso, el voltaje de batería, pues está negativo. Es decir, no está cumpliéndose la condición para que este vehículo adapte el cuerpo de aceleración. Dice velocidad de motor. Aquí me está diciendo que está en cero RPM y me está diciendo que está en negativo. Aquí lo que tenemos que hacer es encender el vehículo para que se mantenga principalmente operando y podamos nosotros tener definitivamente una adaptación correcta. Señales de carga. ¿Cuáles son las señales de carga? Todas las señales de carga que nosotros tenemos en un vehículo son principalmente luces, aire acondicionado. En muchas de las ocasiones, hasta incluso el auto estéreo, si traes bocinas, amplificadores, todas esas condiciones que le van a meter carga al sistema y que se pueden ver ligeramente afectadas para una adaptación, no pueden ser validadas para poder tener una adaptación satisfactoria. En este caso, me está diciendo que las cargas del motor están en off. Es decir, el valor está ok. Siguiente aire acondicionado. Me dice que tiene que estar apagado. Perfecto. Está. Ahora sí dice señal power stating off. Dice que está ok. Que quiere decir que el volante no puedes estarle haciendo fuerza ni a la izquierda ni a la derecha. Simple y sencillamente porque eso genera también carga en el sistema como tal. Ok. Estas son solamente algunas condiciones que todos los vehículos necesitan tener disponible en el listado para que nosotros podamos definir si la condición es satisfactoria y que de esa manera nosotros podamos cumplir con una adaptación significativamente exitosa. Pero ahora resulta que nos vamos a encontrar condiciones en donde también nos encontramos una cualidad muy interesante cuando generamos nosotros un detalle en la adaptación. ¿Qué llega a pasar cuando el cuerpo de aceleración no me adapta? Ahí va. Número uno. Seguramente alguna de los de los listados que estuviste viendo están fuera de estatus. Es decir, no está cumpliéndose el objetivo. Todos los vehículos tienen ciertos objetivos a diferencia de Ford. Ford realmente tú le generas el reseteo de la memoria cam e inmediatamente te adapta los valores y quedan ya prácticamente sin ningún problema. Pero resulta que tenemos algo que se llama las cargas de switch de switch según la necesidad del vehículo. ¿Y cuáles son esas cargas switcheadas? Número uno. Este vehículo es estándar o era estándar. Ya ella se fue de aquí. Era estándar y obviamente pues tenía en este caso una dirección hidráulica. Era un modelo 2005, ¿verdad? Pero ¿qué pasaba en estas situaciones? Vamos al pizarrón. Vamos para acá. Les voy a poner aquí un poquito de señal. Y ahorita déjenme borrar esto porque venimos de más que motores y estábamos ahí charlando sobre los recortes de combustible. Déjenme borro aquí. Ahí está. Les voy a poner la camarita. No se va a pegar por eso, pero ahí se dice. Chequen bien. Resulta que los vehículos, en este caso, cuando llegamos a tener un funcionamiento en el cuerpo de aceleración y que este es electrónico, debemos de saber y entender que los sistemas tienen que estar principalmente operando y cómo me voy a dar cuenta de él con el modo uno de diagnóstico. El modo uno de diagnóstico, el modo uno, son todos los datos en vivo. Absolutamente todos los datos en vivo son los que yo encuentro en modo uno. Pero ¿qué pasa o qué sucedía con este vehículo que no me generaba una condición de ralentí satisfactorio? Fíjense bien, se cumplían todas las condiciones que el escáner me pedía y se generaba la adaptación correcta. No había bronca con ello. La problemática principal de esto era de que el vehículo se quedaba a 1.200 revoluciones, no generaba la adaptación como fuera o el ralentí no era el esperado. Generando como resultados códigos de error en donde decía que el ralentí fuera de rango. Volver a cambiar cuerpo, revisiones y todo lo que se hizo y todo se resumió en el análisis del modo uno. Resulta que debemos de entender con qué están trabajando. Para empezar, este vehículo al ser estándar tiene un switch de neutro. Es decir, switch de neutro tiene una función. Ese switch permite que cada vez que el vehículo está en neutro, me genera que en este caso se genere un ralentí más suave. Más, en este caso, desacelerado en pocas palabras. Cuando pongo un cambio, sea primera, segunda, hasta la quinta o reversa, automáticamente este switch genera un circuito cerrado que da como resultado que el cuerpo de aceleración intensifica un poquito su marcha para facilitar el arranque. Ok. Ya más o menos me van dando cuenta, se van dando cuenta por dónde van a subir. Y número dos. Vieron ustedes que decía switch del power state. Ok. Switch del power state. Y se cumplían las satisfacciones de repente, ¿verdad? Aparecían. Pero me llamaba la atención que en ocasiones el switch del power state estaba en on. Y el del switch de neutro siempre estaba en on. Siempre. Nunca cambiaba realmente esta medición. Nunca cambiaba. Dando como resultado que a pesar de que no ponía primera, segunda, reversa, lo que quiera, siempre se mantenía en on. Dando como resultado que el cuerpo de aceleración al recibir esta señal siempre mantenía unas RPM altas. Y lo segundo, resulta que el switch del power state estaba en on. Y cuando le movíamos al conector, de repente aparecía on, de repente aparecía on, dando como resultado que el problema del power state era un falso contacto en el conector. Raro, porque cuando íbamos a hacer la adaptación con el escáner, sí se cumplía la satisfacción. Entonces, posiblemente fue suerte, que en ese momento no generaba fallo. Tiempo después de, en ese caso, valorar el problema como tal, ya se quedaba en on. Entonces, por lo general, los switch de neutro y el switch del power state, normalmente te aceleran el vehículo sobre algunas 150 RPM. Cada uno, 150 RPM de este, y 150 RPM de este daban 300 RPM por arriba de lo nominal, dando como resultado que si este vehículo debería de tener cerca de 900 RPM. En ralentí, con los dos switch en on, me estaba dando cerca de los 1200 RPM. ¿Qué pasaba aquí? Que la bronca jamás fue el cuerpo de aceleración, ni la adaptación como tal, la adaptación era exitosa. El problema principal aquí, era de que los switch que estaban, en este caso, encargados de poder generar una aceleración un poco más elevada, para facilitar los sistemas, tenían como resultado, pues que simple y sencillamente estaban fallando. ¿Y cómo estaban fallando con este caso? Pues bueno, porque simple y sencillamente, la realidad de ellos, era de que el power steering, al momento de quedar, dar vuelta, y que se cierre ese circuito, o que se abra, dependiendo de la estrategia del sistema, daba como resultado, que al momento de girar el volante, se accedera un poquito para suavizar la dirección, y el switch de neutro, al momento de seleccionar primera, segunda, tercera, quinta, lo que tú quieras, acelera otro poquito el cuerpo de aceleración, para poder trabajar una aceleración suave, un arranque suave al momento de sacar el clutch. cosas que, en este caso, fueron detectados, desde, prácticamente, desde el modo uno de diagnóstico. Por eso es tan importante, el modo uno de diagnóstico. El modo uno de diagnóstico, me va a decir, prácticamente, cómo se están comportando los sensores, actuadores, o switch, que son necesarios para poder determinar un óptimo funcionamiento del sistema. Voy a leer un poquito aquí los comentarios. Carlos García, saludos desde Reynosa, saludos hasta Reynosa, ya necesito ir para la frontera. Mabel Delgado, saludos. Buen tío, ingeniero. Gracias, Bernardo Domeán. Buenas noches. ¿Cómo estás, mi querido Bernardo? Entonces, Rosa, la realidad de esto, la realidad de esto, es de que muchas de las ocasiones, no es tanto que me genere una adaptación como tal, o como no pudiese ser a lo mejor satisfactoria, pero por las condiciones. Yo los invito a que cuando ustedes van a instalar un cuerpo de aceleración, lo hagan con el procedimiento que el escáner les está determinando, porque el escáner te va a decir cuáles son las condiciones de adaptación. Si lo hacemos manual, no hay manera de cómo poder verlo. Vamos a suponer que el vehículo está en perfecta operación, una manipulación manual puede funcionar. No digo que no. Sin embargo, muchas de las ocasiones, cuando se nos olvidan esos pequeños detalles de cómo adaptarlo, se generan las broncas. Ahora les voy a dar otro tip. En la mayoría de los Nissan, X-Trail, Altimas, algunos centras, déjame decirte que no adapta el cuerpo de aceleración si no está la puerta cerrada del chofer. Apúntalo. Si no está la puerta cerrada del chofer, no te genera adaptación de ningún tipo. Eso es algo que sucede. No sé por qué así sea Nissan. Ya está comprobado. Si no está cerrada la puerta del chofer y tienes el equipo en operación, no te adapta el cuerpo. No tienes que tener puertas cerradas para que también tengas ese dato. Ahora, cuerpo de aceleración en Chevrolet. Les voy a pasar este otro dato, porque nos acaba de suceder no hace mucho en una Silverado, la cual teníamos un código P1682. Vamos a ver lo que dice el código P1682. Dice aquí, déjenme lo busco, P1682 de Chevrolet. Nos está diciendo que el código de fallo que está manifestando aquí Chevrolet con el P1682, nos está diciendo que una de las alimentaciones que el computador monitorea no está presente el mismo valor nominal de los voltajes. Es decir, lo que hace Chevrolet con este código, las computadoras son retroalimentadas. Es decir, tienen un relay que automáticamente al poner la ignición se genera una retroalimentación hacia el computador para poder valorar dos voltajes. El voltaje presente en la línea, no me acuerdo cuál es la línea, pero cuando se genera la retroalimentación hacia la misma computadora tiene que estar presente el mismo voltaje en la línea 2. Pero, ¿qué pasaba con estas unidades? Y siguen pasando mucho. Ahorita ya la 2008, 2010, 2012, ya están empezando a fallar de cuerpo de aceleración. Ya están caducando. Todo tiene un tiempo por servir. Pero resulta que los cuerpos de aceleración, cuando se llegan a atascar, es decir, por falta de embeñimiento, se quedan atorados, obstruidos. Tú generas estar, la camioneta no te enciende. No hay activación de inyectores, no hay chispa, no hay prácticamente nada. Y damos como resultado que pensamos que es un problema de computadora, caja de fusibles, entre otras cosas. Pero muchas veces se nos olvida revisar los datos en vivo. Y en este caso nos llamaba la atención que dentro del código P1682 estábamos viendo un código de cuerpo de aceleración. que me llamaba mucho la atención y decía, ¿qué tiene que ver el 1682 con el cuerpo de aceleración? Resulta que el cuerpo de aceleración de este silberado estaba totalmente obstruido. Es decir, si tú le apachurrabas, estaba pegado totalmente lo que era la mariposa. Pegadísimo. Entonces no daba ningún tipo de vida lo que era el sistema. ¿Y por qué razón? Simple y sencillamente porque el mismo sistema, al detectar que no existe un movimiento, ustedes se han fijado que cuando ponen la ignición, se escucha el cuerpo de aceleración haciendo el típico check. El típico check. Es un movimiento para que el sistema determine que está operando satisfactoriamente bien. Si este sistema no opera adecuadamente, pues tenemos ese problemita de que inmediatamente lo que te va a hacer el sistema es inhabilitar la ignición como tal, con la finalidad de que el vehículo no arranque, porque simple y sencillamente vamos a tener una problemática de falta de potencia. Vamos a tener el típico código de potencia, el mensaje en la pantalla de potencia de motor reducida y entre otras cosas que nos van a empezar a generar anomalías en el sistema. Eso es algo muy común que hace Chevrolet con los cuerpos de aceleración y que da como resultado principalmente la protección del mismo sistema como tal. Miren, aquí les pongo un cuerpo de aceleración en donde nosotros vamos a estar viendo principalmente dos partes. La primera es el obturador, que es el que tengo aquí, que es precisamente donde tenemos la suciedad presente del mismo sistema y que esto nos genera problemáticas problemáticas de, en este caso, de posición de la espada o de la mariposa del obturador. Y por otro lado tenemos la parte sellada, que es el motor y que genera principalmente la indicación de la posición de la mariposa. Ahora, precisamente aquí en la conexión, cuando estas camionetas no hacen el, generan, en este caso, cuando pongo la llave en ignición, al momento de generar el típico check de que el sistema está liberado, está funcional, pues simple y sencillamente te va a arrancar sin problema. ¿Pero qué va a pasar cuando el cuerpo de aceleración quede atorado, vencido? En estas partes que estás viendo aquí, traen unos pequeños valeritos. Traen unos valeritos aquí o un motorcito por acá, otro valerito, otra conexión, que llega a generar esas problemáticas y cuando no se genera el check, automáticamente te va a tumbar lo que es la ignición generando el P1682. Pero chequen bien, vamos de vuelta al pizarrón. Ahorita, lamento no tener la otra cámara para ser más dinámico, pero con todo gusto, aquí nos hacemos garras, no se preocupen. Aquí está perfecto. Ok, vean bien. El código P1682 de Chevrolet es bien común que ustedes lo van a encontrar en muchos sistemas de desamante. Sin embargo, ¿cómo funciona el P1682 y cómo detectarlo, cómo valorarlo? Normalmente la computadora de motor SM llega a tener, pues en lógico, tenemos una tierra o X cantidad de tierras, tenemos un constante de batería, un VBAT, voltaje de batería, tenemos un voltaje VREF, un voltaje de referencia, que este será el del switch. Y por último, tenemos una línea de retroalimentación. Cuando yo llego a colocar mi ignición, automáticamente hay una salida del SM que va hacia lo que es un relevador, que este va a tierra directamente, y que por otro lado, tenemos un voltaje de batería, que cuando se energiza este relevador, permite la entrada del voltaje, en este caso, el voltaje, el voltaje 2 de referencia. El voltaje de referencia número 2. ¿Qué quiere decir? Que el sistema, si aquí tenemos 12 voltios, si aquí tenemos 12 voltios, que son las energizaciones normales del sistema, si tengo la tierra y está presente, lo que el sistema determina es de que si aquí tengo 12 y aquí tengo 12, al momento de generar la misma retroalimentación para traer otra señal indispensable para el arranque, en esta señal de check, tengo que tener también 12 voltios. Por eso, en estos sistemas de Chevrolet de 2008 en adelante, si yo llego a generar las mediciones desconectando el arnés de la computadora, ¿cómo vas a generar la retroalimentación de este relevador? No va a ser posible. Por eso, cuando abrigas estas computadoras, es con el conector enchufado, para que puedas ver estos voltajes. Ahora, ¿qué llega a pasar? Cuando en el voltaje de retroalimentación, no hay 12, no hay 12, y aparecen 8 voltios. Damos a entender que puede ser un problema de fusible de esta alimentación, de un relevador con desgaste, y posiblemente, al momento de no tener estos 12 voltios presentes en el voltaje de referencia, es cuando genera el P1682. Pero en este caso, esta camioneta resulta que al momento de valorar todas las mediciones y el análisis del voltaje, todo estaba presente. Entonces, no tenía ninguna lógica de por qué demonios me generaba un P1682 si teníamos todos los valores correctos. Pues bueno, el P1682 se estaba posicionando porque en el sistema de esta camioneta, una de las líneas del voltaje de referencia que va directamente de la retroalimentación del mismo sistema va al cuerpo de aceleración, al motor del cuerpo de aceleración, dando como resultado que al momento que no se hacía el típico check de que el cuerpo está libre, que está ok, pues automáticamente una de las salidas del computador impedía el arranque, no había start, no había ningún tipo de condición, hasta que no generabas el borrado del sistema. Una vez que borrábamos el código y que éste desaparecía, volvemos a tener start, pero el start estaba presente, más no arrancaba la camioneta, porque aún así estaba el mismo computador desactivando chispa y gasolina para evitar que la unidad arranque, dando como resultado, pues obviamente, en este caso, una condición insatisfactoria de funcionamiento. Entonces, en conclusión, ¿Por qué no me adaptan los cuerpos de aceleración? No me adaptan principalmente porque tengo condiciones inapropiadas para el funcionamiento. Esa es la primera. No tengo condiciones para la adaptación. Puede estar la batería baja, puede estar en este caso, el vehículo en movimiento, puede estar fuera de temperatura de operación, etcétera. ¿Qué pasa si me adapta y se mantiene acelerado o muy desacelerado? Si queda muy desacelerado, revisa fuga de vacío, revisa el empaque que va entre el cuerpo de aceleración y el pleno de admisión, ese empaque o esa liga llega a dañarse mucho, problemas en EGR, si el vehículo está equipado con esto, las mangueras del sistema EVAP también genera problemáticas de esta naturaleza. y también por otro lado, todo lo que viene siendo anomalías dignas de mantenimiento, un filtro de aire en condiciones, la presión del riel de combustible, etcétera, entre otros. ¿Qué pasa si la adaptación es satisfactoria, pero no me gusta el ralentí? Lo veo errático, lo veo muy alto, lo veo muy desacelerado, lo veo curioso, lo veo raro. Número uno, modo uno de diagnóstico, revisar en vivo los valores. Al momento de ver en vivo los valores, estamos viendo nosotros que definitivamente podremos estar tomando en cuenta todos aquellos elementos que consideramos se involucran directamente en el sistema de aceleración, como en el caso de la última. Un power steering switch, la función del power steering es el momento de dar vuelta, aumenta ligeramente las revoluciones. Un switch de neutral en un vehículo estándar aumenta ligeramente las revoluciones. Si ustedes han manejado un Fiesta 2018-2020 estándar, sácale tantito el clutch al vehículo que hace automáticamente con el sensor de detección de pedal de embrague. Al momento de que sacas tantito el clutch, automáticamente el cuerpo de aceleración tiende a acelerarse para facilitar el arranque. Y en el Fiesta, cuando no se desaceleran esos vehículos que quedan muy erráticos o arriba de 1.100, 1.200, normalmente se daña el switch de neutral también para que lo revisen. Ahora, cuando tenemos códigos de no arranque o curiosos como este del Silverado, P1682, o en Ford también aplica mucho códigos de cuerpo de aceleración y que no arrancan la unidad cuando llego a pensar, bueno, tengo todas las condiciones, ¿por qué no arrancan? Váyanse directamente al cuerpo, píquenle con un desarmador con el dedo si está al alcance y revisen que la espada se mueva. Si la espada no se mueve, no está haciendo el check y por esa condición los vehículos no arrancan. Chequenlo bastante, identifiquenlo y van a tener también resultados satisfactorios. Déjenme ver aquí el chat porque está muy activo. Juan Márquez, ¿cómo estás, mi querido Juan? ¿Hasta Chihuahua? Ya te van a ir a Chihuahua, bonito hablar con mi pariente César, a ver qué hacemos para estas próximas fechas. Ya está platicada, raza de Chihuahua, ya está platicado, hoy nos vamos a dar una vuelta por allá. Javier García, ¿hay casos en los que puentean el sensor de neutro también? Sí, 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 los puentean con la finalidad de reducir las RPM, sí lo hacen, sí lo hacen. Dice Juan Márquez, ahora entiendo hasta haber pasado algo, ¿verdad? Luis Fernando, a ver, ya me brinqué, Javier García, sensor de neutro, Luis Fernando, saludos, saludos Luis Fernando, ¿cómo estás? Ahora entiéndese, Juan Márquez, Inge, yo una vez no pude programar un cuerpo de aceleración de una Routan 2009 con el X431, yo no he podido hacerlo con el Routan, lo hago con el Odis, sin broncas, le entra sin detalle. Mabel Delgado, ¿y cómo se ve la falla del cuerpo en Chevrolet en modo 1, ingeniero? ¿El porcentaje de Maiposa cuando pisa el acelerador? No, 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 fíjate bien Mabel, en el PIS 82 del Silverado, en este caso no te va a dar ningún tipo de valores porque la unidad ni siquiera arranca y si pisas en este caso realmente el acelerador, pues bueno, los TP del cuerpo van a estar estáticos, ¿cómo puedo verificarlo? Inmediatamente con lo que te estoy diciendo, hay que moverlo manualmente, ni modo, vas a tener que calibrarlo, ni modo, no hay más, pero es una manera de poder verificar que esté funcionando, otras personas lo que hacen también es con el switch en ignición, mueven manualmente el cuerpo y en el escáner vamos a ver nosotros las variaciones del TP del cuerpo, acuérdense bien la diferencia, APP1 y APP2 son los sensores del pedal del acelerador y los que vienen siendo TP, nada más TP, son los sensores de posición del cuerpo, para que cuando tengan ustedes en este caso alguna falla o algún código no confundan los códigos de error, los APP son los de acelerador, los que van dentro de la cabina y los TP son los de afuera, los del cuerpo de aceleración, tengan cuidado con eso, ¿verdad? Mi querido Neto, ¿cómo estás Neto? Ya llegué, ¿cómo te fue con Víctor de DHL? Ahí me avisas, ay ya dije, la marca, saludos, porque siempre me he tratado de la reflexión, ¿verdad? Julián Reyes de la Cruz dice, un rango de trabajo de sensación de temperatura por falta del termostato, también, también, Julián Reyes de la Cruz, muy buena, acepta, muy acepta tu comentario, vehículo sin termostato y que no alcance la temperatura de operación se va a mantener siempre acelerado, eso también sucede mucho, Juan Márquez, saludos, poder morar, el estudiante, charla propia, saludos de Querétaro, saludos hasta Querétaro, un gustazo, ahí estuve el fin de semana en San Miguel de Allende, en Jalpan de Serra, fuimos a Pinal de Amoles, en este caso, Jiguitla, anduvimos paseando, muy bonito, todo lo que había sido el Sierra Borda de Querétaro, estuvimos muy padre ya paseándonos por aquellos lugares, dice, Alberto Germen, dice, en un centro no pude programar, en los centra, chécate, si no tenías la puerta cerrada, te aseguro que ahí estaba tu bronca, esos carros tienen esa cualidad, con la puerta abierta, no te programan los cuerpos de aceleración, no sé por qué, no sé por qué, pero lo tengo bien comprobado, Guillermo Lejo, va a dar curso de cuerpo de aceleración, Guillermo Lejo, sí, sí, ya traigo programado un entrenamiento en cuerpo de aceleración, lo tengo aproximadamente para unos 15 o 20 días, con tiempo va a salir la publicidad en esta página, para que estén al pendiente, sí lo vamos a dar próximamente, dice Francisco Villarreal, esas condiciones para la adaptación es para todos, yo no pude adaptar uno de centra con el MX 808 de hotel, posiblemente, dependiendo del software del vehículo, hay algunos que no piden condiciones como en Ford, reseteo de memoria CAM y listo, eso es todo, pero hay algunos otros que sí te piden algunas adaptaciones, pero vuelvo al mismo punto del centra y del Nissan, si los Nissan, en algunos y la mayoría no tienen la puerta cerrada, no te adaptan los cuerpos de aceleración, chéquenlo y se van a llevar esa sorpresa, ¿verdad? Javier García querrá que aquí no sea el tigre, no sé, no sé por qué no sea el tigre, raza, pero bueno, entonces, esta es la charlita que tenía para ustedes, raza, espero que les sirva bastante, ayúdenme a compartir y también así mismo, River, Ernesto, ¿cómo estás? ¿Cómo estás? Muy buena noche, ayúdenme a compartir y muchas gracias para la raza que le está poniendo estrellitas a la página, vuelvo a hacer el comentario, las donaciones que se generan hacia la página, lo que ustedes quieran poner, una, cinco, veinte, cien, doscientas, quinientas, no son para mí, no son para un servidor, vamos próximamente, ahora en Navidad, vamos a regalar sonrisas, vamos a llevar a cabo una actividad del turista para llevarle sonrisas a los niños que realmente no tienen los recursos o las posibilidades de tener una posada, un regalito, todo lo vamos a hacer de mucho corazón con la ayuda de ustedes, todas las personas que le pongan estrellitas a la página como donaciones, también a finalizar el año vamos a obsequiar un entrenamiento totalmente gratuito de un tema muy fregón, sin ningún costo, a cambio de las donaciones que ustedes están haciendo, sean diez, sean quince, sean veinte, no importa la cantidad de estrellas que le pongan a la página, todo tiene una finalidad del turista y ustedes se van a llevar ese obsequio de parte de un servidor. Carlos García, excelente, gracias por compartir con movimientos, bendiciones. Walter Emanuel García, muy buena información, saludos desde Guatemala, ya necesito regresar a Guatemala, hombre, dos veces he andado por allá, espero el próximo año me eche una vuelta hacia Guatemala, ¿verdad? Pero bueno, raza, los voy dejando ya en esta noche de martes, Javier García, muchas gracias Javier, setenta y cinco estrellitas, ya estás dentro de la raza que va a llevarse esta, Julián Reyes, muchas gracias Julián, otras setenta y cinco estrellitas, muchas gracias, muchas gracias Julián, mi querido Javier, ya ustedes se están llevando el cielo abierto totalmente y próximamente cuando tengamos la actividad con todo gusto vamos a documentarla y ustedes ya se van a estar llevando prácticamente muchos regalos y sorpresas que también un servidor hacia ustedes se las va a hacer llegar sin ninguna bronca. Vale, nos vemos el jueves en el curso. Raza, tenemos así las noticias este próximo jueves a las seis de la tarde en McAdemy, la gente que no sabe estamos trabajando con McAdemy en donde estamos llevando el entrenamiento de cero a maestro en electrónica automotriz. Es un proceso que hemos estado diseñando para precisamente trabajar, dominar y diagnosticar sistemas eléctricos entre prácticamente todos los sistemas vehiculares. Ahorita vamos a entrar al tema de voltaje y donde vamos a estar viendo principalmente justificado y fundamentado por qué ningún sensor envía señal a las computadoras. Ningún sensor manda señal a las computadoras. Ninguno. Y eso lo vamos a estar viendo en McAdemy el próximo jueves a las seis de la tarde. ¿Se pueden inscribir? Sí se pueden inscribir e integrar. Ahorita vamos a entregar el tercer tomo. En los tomos estamos entregando el material didáctico que ustedes pueden recibirlo en PDF para que lo impriman y al final van a tener su cuadernillo. También así mismo todas las personas que culminen el proceso de McAdemy cero maestro van a recibir para sus talleres prácticamente una insignia que van a poder colocar en donde precisamente les estamos nosotros obsequiando y que ustedes sean parte de la comunidad McAdemy también así mismo todas las personas que van creciendo con nosotros van a empezar a tener acceso a descuentos promociones en este caso financiamiento de equipos herramientas cursos especiales y ya estamos prácticamente a unos meses ya o días de lanzar la plataforma oficial de McAdemy pero bueno eso ya ahí en la página de McAdemy encuentran toda la información el costo para integrarse hasta ahorita sería de 450 pesos por concepto de tres tomos todos los tomos tienen un costo de 150 pesos mexicanos y se entrega el material para que puedan estudiarlo y repasarlo también así mismo les comento que tenemos seguiendo tenemos disponibles las bombitas de extracción de aceite aquí las tengo disponibles mil 750 pesos enviadas a cualquier parte de México para extraer el aceite de los motores y que no anden ahí batallando y también así mismo ya nos quedan muy poquitas en este caso muy poquitas sondas para detectar los fallos de cortos eléctricos o en su efecto de cablerías abiertas en los vehículos en todos los ramales de vehículos de arneses y sobre todo para poder encontrar fácilmente algún cable con falsos contactos conexiones esto está muy práctico este cuesta mil 750 también ya con envío a cualquier parte de México tenemos pocas piezas tenemos también la interfaz de Scannator PC con Scannator Android en donde ustedes pueden también conectar con su teléfono las plataformas de Chevrolet de Nissan de Dodge para calibrar cuerpos de aceleración también y pueden conectarlo a su laptop para que puedan ustedes ver en vivo los modo uno de modo uno de diagnóstico pero enfocado a emisiones contaminantes e inyección y recorte de combustible mil 500 pesos ya enviado a cualquier parte de la República Mexicana con las cuentas totalmente abiertas y también por acá tenemos también disponibles las cúbicas también de Scannator en donde ustedes van a poder banquear las computadoras de vehículos pueden hacer ustedes las conexiones las pruebas si quieres reflejar un módulo generar alguna codificación de llave adaptar llaves y batallas mucho para conectar las alimentaciones a la computadora con este puedes conectar aquí prácticamente tu escáner tiene una alimentación con switch tiene relevador para activar bombas de gasolina tiene todos los protocolos de comunicación para poder generar las activaciones y conexiones correspondientes este te cuesta mil 400 pesos ya enviado a cualquier parte de la República Mexicana y todo esto lo tengo disponible tengo también el probador de sistemas de refrigeración es la típica bomba que ustedes han de haber visto una bomba que pones lo que son los adaptadores en el radiador empiezas a meter presión de aire es para detectar fugas abrazaderas mangueras problemas de radiador en 3 mil 400 pesos ya enviado con todos los adaptadores disponibles y mañana me llegan más equipos y para la raza que está en Tampico Tamaulipas vamos a tener también disponible equipos para entrega inmediata ahí en Expo Auto el próximo 29 de septiembre en punto a la 2 de la tarde en el Hotel Hudson ahí nos vemos con la raza de Expo Auto Michelle Lourdes García salud desde Hidalgo saludos hasta Hidalgo mi querido Jack desde Dios maestro un abrazo hasta Tamaulipas mi querido papá oso con gusto mi querido papá oso hasta Guatemala cuídese mi querido amigazo Javier García muy buen video gracias por tomarse el tiempo para la muy buena información gracias a ustedes José Ramírez Jiménez cuántas medidas puedes hacer con el multímetro en las tierras y voltajes o más bien dicho cómo se llaman las medidas de medición para caída de voltaje perfecto mira mientras de estar refiriendo al al P1682 ¿verdad? ahí tendríamos que valorar principalmente qué es lo que queremos medir ¿verdad? las medidas que en este caso quiero pensar quiero pensar qué es lo que estás tú solicitando que cómo se llaman yo lo entiendo a menos que ahí me puedes corregir son voltaje de alimentación y tierras en este caso ya sea hacia masas o chasis pero bueno ¿y puedes hacerlo con un multímetro? sí porque son voltajes estáticos son voltajes realmente presentes no son voltajes con activación o desactivación que un multímetro no pueda verlo de ahí ya tendremos que brincar a un osciloscopio ese sería otro rollo Francisco Villarreal excelente charla profe gracias por compartir muchas gracias Francisco Guillermo Alejo la interfaz escanea también a la transmisión automática escanea en Chevrolet en Nissan y en Dodge módulos sí lo escanea nada más en las otras marcas entra pero de forma genérico en Chevrolet escanea TCM en Nissan también TCM en Dodge también TCM y PDM y ABS también te lo checas en bloques ok Rosa me despido ya saben si tienen dudas comentarios aquí principalmente en este video déjenmelos yo con todo gusto más tarde o mañana me puedo doy el tiempo para contestarles no pasa nada no hay ningún detalle créanme que estoy para servirles también si quieren tener más información al respecto me pueden mandar un mensajito al 832 104 2643 para que lo para que también puedan tener un contacto directo un correo electrónico también estamos en YouTube estamos subiendo mucha información en YouTube de procesos reales de diagnóstico que les pueden beneficiar mucho todos los equipos los tenemos de entrega inmediata para cada uno de ustedes dice José Jiménez la forma de misión se llama B1 a B4 ah caray B1 a B4 esa sí no sé no sé necesitaríamos checarlo pero ¿qué te parece si me mandas un inbox aquí a la página y con todo gusto lo aclaramos porque si me agarraste fuera de base pero si lo checamos posiblemente sea la clasificación o el tipo de equipo hay veces que cambia algo de este post River Ernesto por medio de la impidencia checa también también por medio de la impidencia también se puede revisar claro que sí pero bueno raza entonces un gustazo haber estado con ustedes esta noche de martes tuvimos una afluencia de gente muy muy completa muchas gracias a la raza que ahí le donó estrellitas a la página muy agradecido realmente muy agradecido con ustedes ¿verdad? voy a tener ahí con ustedes realmente una atención esto es realmente no es para mí es para regalar sonrisas ahora en diciembre y ustedes se van a llegar a un obsequio acercándose dichas fechas de todo corazón para todos los que estén donando estrellitas para esta plataforma para este video Francisco Villarreal si llega a tener la residencia del sensor de temperatura de Bocho ¡Ah! Francisco ¡Ay Dios! ahorita cortando aquí tengo la computadora en donde tengo la base de datos y ahorita te la comparto con todo gusto pero me mandas un WhatsApp ahí tienes mi número para que lo cheques ¿verdad? Así de aquí Rosita reciban un fuerte abrazo desde el sur del estado de Tamaulipas o Campo Tamaulipas para ser específico para todo el mundo muchas gracias de darse el tiempo de estar visualizando esta charla tenemos muchas charlas programadas estén al pendiente de los entrenamientos que vienen de cuerpos de aceleración específicos y también nos vemos en Mecademy allá para todas las personas que quieren aprender electrónica automotriz desde cero sin tener ningún tipo de conocimiento fundamental eso es para ti y si ya tienes en este caso el conocimiento y deseas escalar mucho más allá también es para ti ahí estamos al pendiente raza ya saben con el gusto de siempre Jorge Ramos desde Tamaulipas para todo el mundo cambio y fuera saludos